14 cargos criminales en su contra, Sergio. En dos meses, este individuo que llegó de Venezuela a los Estados Unidos. ¡Venga hermano! ¡Vamos a ponernos postreo! ¡Venga! ¡Vamos a ponernos postreo! ¡Venga! Nunca en mi vida he tenido un problema que no había visto en India. No veo un fin en esto. Pero de que van las primarias van. Hay una realidad. Hay un 38% de centros de votación que están en casa de familia. ¿Será que no tenemos una casa, un patio, un garaje donde podamos hacer las elecciones? Mientras segunda vía con mayor interacción que es habla la sociedad al desnudo. Dicho esto, comenzamos con el programa del día de hoy. El día de ayer tuvimos algún inconveniente en el en vivo. Sin embargo, dije que hoy resumiría parte de lo que había comentado el día de ayer. Y siempre he dicho que todo funciona y todo sucede por causa de Dios. Y es porque el día de ayer, después de que surgiera este inconveniente, conseguí más información complementaria respecto al tema de los venezolanos en Estados Unidos y quienes pretenden aún emprender el viaje con destino hacia Norteamérica. Vamos a comenzar con lo que está sucediendo en Estados Unidos y luego abordamos el tema de Panamá, quien ha ajustado o ha cambiado las reglas del juego políticamente hablando. Ha tomado decisiones que sin duda alguna podría cambiar la decisión de muchos que están pensando en ir a ese territorio norteamericano utilizando como vía Panamá. Comenzamos, como ya les decía, con Estados Unidos. Y es que el alcalde Eric Adams hace dos días prácticamente dijo que esto de la migración se ha convertido en un problema incontrolable. Como lo reseña el diario F. Eric Adams, el alcalde Eric Adams, dice que la emigración masiva va a destruir Nueva York. Sin embargo, vamos a dejarlo con parte de sus declaraciones. Dijo que nunca en su vida había tenido algún momento donde considerara que algún problema en su vida no tuviese una salida, pero que este es la primera vez que sucede. Dijo que algo, New Yorkers, nunca en mi vida había tenido un problema que no había visto un fin de esto. No veo un fin de esto. No veo un fin de esto. Este tema va destruir Nueva York. Destruir Nueva York. Estamos obteniendo 10,000 migrantes a mes. Un momento en que estén venezuela, ahora estamos en Ecuador, ahora estamos en Rusia, ahora estamos en México, ahora estamos en México, ahora estamos en Africa, ahora estamos en Afrika. Ahora estamos en la gente de todo el mundo que se han hecho a que la gente se ha convertido en el mundo del norte de la parte de la Borda y se han convertido a New York City. Y todo lo que estamos diciendo es New York City's problem. Y es que ya lo he comentado en ocasiones anteriores y esto es parte de lo que comentaba ayer, que no es solamente el tema migratorio como tal, sino lo que lo que genera, en qué repercute. Y fíjense que él dice estamos vamos a tener un déficit de 12 billones de dólares. Esto es un gasto gigantesco que ningún país, ningún país en el planeta estaría dispuesto a enfrentar. Y él está hablando solamente de la ciudad de Nueva York. Pero es el tema económico lo único que está afectando a Nueva York. No, lamentablemente es que hasta socialmente se está afectando, se está viendo afectada la ciudad de Nueva York. Y lamentablemente por causa de la migración latinoamericana y en su mayoría son venezolanos. Ale, vas a comenzar a hablar nuevamente mal de los venezolanos. No, de esos venezolanos que son los que se encargan nuevamente de dejarnos mal a la comunidad de venezolanos que sí estamos realmente tratando de hacer algo. Y no hablo de solamente los que están en Estados Unidos porque no estoy en ese país. Pero hablo de los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, que sí estamos tratando de hacer las cosas bien, que estamos intentando llevar nuestra bandera en alto. Pero hay quienes se dedican a hacer lo contrario. ¿Y por qué le da tarima a esto? No es darle tarima, es precisamente mostrarle a los venezolanos que van a ir hacia los Estados Unidos para que ellos sepan con qué se van a encontrar y a qué dificultades probablemente se van a enfrentar gracias a la fama que están dejando estos paisanos. Y más adelante vamos a mostrar unas declaraciones de un invitado de Sergio Novelli para que vean que no soy el único que está en desacuerdo con el actuar de muchos venezolanos. Esta es parte de la problemática. ¡Ama, ponenos todo feo, vengan! ¡La llave, la llave! ¡Oye, no le peguen! ¡Cálmate! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! ¡Golpe, no golpe! No, no, no golpe, no golpe. ¿Es la única situación? No, no es la única situación. Es que brutalidad, porque él no está pegando a nada. Mire, le está pegando a la cara, ahí se 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 le está pegando a la cara. Ok. Entonces ya ven que no es solamente la parte económica, sino también la parte social. Pero ¿qué decía este invitado en la entrevista? Desconozco el nombre de este ciudadano de nacionalidad venezolana, pero estuve en entrevistas con Sergio Noveli. ¿Qué es lo que opina? Vean. 14 cargos criminales en su contra, Sergio. En dos meses este individuo que llegó de Venezuela a los Estados Unidos. Y que yo no puedo aceptar ni entender cómo es posible que en lugares como en Nueva York haya 107 mil inmigrantes, la inmensa mayoría venezolanos. Todos pidiendo asilo y todos o en la inmensa mayoría también dependiendo del gobierno del estado de Nueva York y de la alcaldía de New York City, porque además están en Manhattan, están en el Times Square, están en las mejores, en los mejores lugares. Siendo mantenidos en hoteles, dándoles comida, dándoles servicio a tal punto en el que ayer aparecieron. Recordemos que el alcalde y la gobernadora de Nueva York son demócratas y Nueva York ha sido considerado un estado santuario. Y ellos por estado santuario están pagando las consecuencias de la mano blanda. Para aclarar, este es el motivo por el cual no son deportados automáticamente por ser ciudad santuario. Una ciudad santuario es donde no se permite la deportación. Se trata de buscar una solución para estos migrantes, pero no se pueden deportar por ser ciudad santuario. Y este es el gran problema que en este momento están enfrentando. Ustedes me van a perdonar. Nosotros tiene que llegar a un punto en el que la ley se aplique de manera vertical. No podemos aceptar, y soy venezolano y estoy hablando de mi gente. No podemos aceptar que individuos entren como les dé la gana a los Estados Unidos a delinquir y a destruir un ambiente que ha estado acá controlado durante décadas. Ver, por ejemplo, lo que están haciendo inmigrantes venezolanos en el Times Square, un lugar que ha sido de referencia y de generación de riquezas para este país, donde el turismo ha sido determinante. Ahora ven un grupo de individuos motorizados como si estuvieran en la esquina de Zamuro, a miseria, allá en el centro de Caracas. Y perdónenme que sea tan directo, robando, extorsionando, rompiendo las señales. Eso es inaceptable. No puede ser. Y eso responde a un sistema migratorio roto que tiene que repararse. Así es, así es. Y fíjense, aquí en esta pantalla, en este momento, vemos tres venezolanos, tres. Pero de los que sí intentamos hacer las cosas bien. De los que sí podemos decir, yo fui criado. Por buenos padres venezolanos. Yo sí tengo la buena cultura del venezolano. Sergio Novelli, un gran periodista, muy reconocido a nivel nacional e internacional. Venezolano. El otro ciudadano, no lo conozco, no tengo el conocimiento de quién es. Si alguien sabe quién es, coméntenme en los comentarios. Pero tiene mucha razón en lo que está diciendo. Y por la manera en la que habla, y por su punto, por su perspectiva, podría decir, es un venezolano de los buenos. ¿Por qué se hace viral lo negativo? Porque es que el profesional que sale y consigue un buen trabajo y comienza a laborar para mantener su familia o para llevarse a su familia a ese país, no se va a hacer viral. Nadie va a cubrir esa noticia. Porque eso debería ser lo normal. Y es lo normal que un ciudadano, sea nativo o sea inmigrante, llegue a trabajar a un país para surgir. Eso es lo normal. Por eso no se le da cobertura. Pero entonces llegan unos inmigrantes en masa a crear desorden público en masa. Esto se va a hacer noticia. Y es lo que lamentablemente está afectando de manera negativa, como ya decía, a los venezolanos que se están trabajando o que están tratando de hacer las cosas bien. Pero es Estados Unidos el único que ha decidido colocarle un freno a esta migración incontenible. Que no solamente es de venezolanos, en su mayoría, si es de venezolanos, pero que también está incluyendo a países como Ecuador, Perú, Haití, China. Incluso rusos están intentando pasar por la selva del Darién. Pero es que Panamá ha tomado nuevas decisiones con las que se les se les hará muy difícil o mucho más difícil a los venezolanos optar con Panamá como ruta para ir hacia los Estados Unidos. Parte de la redacción dice, esto es parte de lo que también mostraba el día de ayer, este viernes 8 de septiembre, en una conferencia de prensa, el Servicio Nacional de Migración, entidad adquirida al Ministerio de Seguridad, informó el endurecimiento de las medidas de control ante el flujo masivo de migrantes. Samira Gosain, directora general del Sistema Nacional de Migración, enumeró las acciones para la protección de los residentes de los pueblos de acogida, así como el reforzamiento de medidas administrativas de deportación y operativas, además de disminuir el periodo de estancia en el país para realizar turismo. Es que hasta los que gozan con visa de turista y los que van a pedir permiso para ingresar solamente por turismo también se verán afectados. Pero no voy a leer acá la enumeración ya que ella misma lo dice, así que los dejo con sus declaraciones. Protección a los pueblos de acogida, que son aquellos que primeramente reciben a los inmigrantes. Vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades receptoras de Bajo Chiquito y Caname en Brillo, a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad que hay ahorita mismo dentro de esas comunidades. Comunidades de 200, 300 personas que están recibiendo impactos de 3.000 a 4.000 personas. Entonces vamos a empezar un plan para construir. O sea, un 1.000 por ciento por encima, diario, diario. Al lado de estos lugares de acogida, espacios donde podamos nosotros integrar y tener contenidos a los inmigrantes que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades. Continuaremos con las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares y con antecedentes penales utilizando las capacidades del Senado. Trataremos de incrementar esas capacidades para poder duplicar o triplicar esos vuelos semanalmente de ser posible. Reforzaremos las deportaciones y las expulsiones de todos los ciudadanos irregulares a nivel nacional que tengan antecedentes penales a través de contrataciones de vuelos chartes. Que ya saben ustedes, el señor presidente y el señor ministro de Seguridad han autorizado estos vuelos y estamos ahora mismo en los procesos de contratación para poder deportar o expulsar mayor número de gente porque ante los flujos que tenemos de 352.000 personas a la fecha, para que se sienta realmente el impacto, requerimos aumentar estas deportaciones. Y para proteger el territorio nacional con relación a las personas irregulares que de alguna forma pudiesen tratar de ingresar por puestos formales, vamos a ajustar las medidas operativas en todos nuestros puestos de control formales en el país para todas aquellas personas que, según los perfilamientos de seguridad, utilicen nuestros aeropuertos y esos puestos formales para mantenerse de manera ilegal en el país. De esta forma, primeramente, vamos a reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días, luego de los cuales deberán pagar mucho. Es importante aclarar, no es para todas las personas, no es para todas las nacionalidades. Como dije, según perfilamiento, significa que las autoridades de seguridad del aeropuerto harán entrevistas previas para determinar si la persona que ingresa merece los 90 días de turismo o si le vamos a dar 15 días, en los cuales vamos a garantizar que esta persona también salga del país y no se mantenga de manera ilegal en nuestro país. Segundo punto. Aumentaremos la exigencia de la solvencia económica en nuestros puestos de control formales a mil valvoas. En la actualidad son 500 dólares que una persona debe presentar en el aeropuerto para quedarse 90 a 10 en el país. Ustedes saben perfectamente que eso no es apropiado ni adecuado. Así que mínimamente estaremos solicitando una solvencia mayor para mil dólares en adelante nuevamente por productos del perfilamiento de las unidades migratorias que tendrán la potestad de exigir a aquellas personas que ellos así lo determinen la necesidad de probar que vienen con una solvencia suficiente para aportar a la economía de nuestro país y realmente venir de turismo o como inversionistas. Ok, entonces retomamos los puntos de manera breve. Punto número uno, reubicarán los puntos de atención a migrantes, pero esto será para seguirlos admitiendo, no. Simplemente van a construir algo cercano para que no siga afectando a estos puntos de acogida que como dicen es apto apenas para quizás 300 personas si están llegando 3.000 diariamente. Pero esto va de la mano con el punto número dos porque la gente tiene que tener claro que aunque van a reubicar estos puntos de atención, van a ser reubicados realmente para deportarlos. Si ingresan por el Darien, ya ella lo decía, incrementarán deportaciones. Como punto número tres, anotamos irregulares y con antecedentes serán deportados a través de vuelos charter. Aproximadamente 352.000 personas o habían hasta el día 8 de septiembre, día viernes, 352.000 personas irregulares. Y como ya lo decía ella, van a tratar de duplicar o de triplicar estas deportaciones. Así que las personas que tengan antecedentes penales, ojalá, ojalá puedan atravesar el Darien, que sean deportadas a ver si de repente así podemos evitar que sigan rayándonos fuera de Venezuela y evitar que al ser deportados también sigan haciendo daño dentro del país. Los que tienen antecedentes que son culpables porque muchas personas que tienen antecedentes y que lamentablemente son inocentes y conozco varios casos así. Punto número cuatro, los turistas también se verán afectados, como ella lo acaba de decir, pues van a reducir de 90 días el permiso a 15, pero no para todas las personas o para todas las nacionalidades. Si usted quiere optar por este truquito, usted va a tener que entrar en avión, es decir, debe tener pasaporte vigente. Y aparte de esto, ya no podrá llevar solamente 500 dólares, que era lo que antes exigía Panamá para esta estancia para turismo por 90 días, sino que va a ser aumentado a 1000 dólares. Y esto no certifica que le vayan a dar a usted los 90 días. Son requisitos totalmente distintos. Entonces usted lleva sus 1000 dólares y después le hacen la entrevista y usted verá, o perdón, la persona que le hace la entrevista verá si le otorga los 90 días o lo deja con 15 días, pero van a garantizar que usted salga de Panamá. Entonces estas serían las políticas que ha implementado ese país para evitar que sigan entrando migrantes de distintas nacionalidades a ese país de forma irregular. Así que están decretando prácticamente el alto a la migración irregular por la vía del Darién. Así que todo aquel que tenga pensado irse por el Darién, es mejor que vuelva a replantear su bitácora para llegar a los Estados Unidos, porque lo más probable es que si hace eso, si atraviesa el Darién para llegar a Panamá, será deportado. Así que perderá su dinero, perderá tiempo y arriesgará su vida atravesando el Darién por nada. Pasando a otro punto, esto también lo mencionaba ayer, es ¿por qué sigue la migración venezolana? Aún cuando está todo este auge político en Venezuela, resulta que en Venezuela prácticamente nada mejora, por no decir nada, prácticamente nada mejora. Y vamos a mostrar un caso que sucedió en Tumeremo, cuando una ambulancia no quiso llevar a un paciente a otro sitio, le dieron 150 litros de gasolina. Hay una ambulancia en Tumeremo de adorno, ve cómo trasladan a nuestros familiares, porque hay una ambulancia de adorno, porque nos están pidiendo 150 litros de gasolina para poder mover la ambulancia. Dijimos que podíamos aportar 70 litros para mover la ambulancia, y dijeron que no, señores, que necesitan 150. Y aparte, lo dijeron en tono burlón, riéndose, señores. Vean cómo trasladan a nuestros familiares, vean. Haciendo un gran esfuerzo, porque aquí en el hospital de Tumeremo no pueden. Miren, allá está la ambulancia, allá está la ambulancia de adorno. Le voy a dar zoom, vea, ya está. Nuevecita la ambulancia sin gasoil. Y sucede solamente ahí en Tumeremo. Esto sucede en todos los centros de salud del país. Y resulta que ella dice que le respondieron en tono burlista. ¿Y quién fue? La subdirectora. Esta misma subdirectora fue la que le dijo, no, es que 70 litros no me sirven. Yo necesito 150. 150 es lo que yo necesito. Y si no, no se mueve la ambulancia. Yo este caso lo posteé por el canal de Telegram. Y para la información de muchos, este señor falleció. ¿Qué debería suceder con este centro de salud? ¿Debería ser clausurado o debería ser destituida y detenida, aprendida, esta subdirectora? Este caso, hasta el momento, hasta el momento de esta grabación, no se ha pronunciado sobre este caso Tarek William Saab. Y es que la justicia en Venezuela es selectiva. Todos sabemos que sí. Por eso es que me molesta mucho cuando le dicen, señor Tarek William Saab, fiscal general de la república, fiscal del régimen, fiscal del régimen, porque investiga de manera superficial. Todo lo que afecta al régimen, eso lo investiga. Y si es un personaje, ese personaje va a preso. Lo demás es puro pañito de agua tibia para mostrar su pantalla de que están haciendo las cosas reales. Es por eso que la CPI dijo que va a reactivar la investigación, porque se están dando cuenta, se dieron cuenta de que todo es un teatro, de que todo es un show, de que investigan de manera superficial. Pero ahora van a entrevistar a todos los presos políticos. Vamos a ver qué va a suceder con la CPI, porque la salida de Venezuela no solamente está en la vía electoral. La investigación de la CPI va a seguir avanzando. Yo tengo esperanza en muchas cosas, no solamente en las elecciones, que es una de ellas, por supuesto. Pero hay muchos factores que están afectando al régimen de Nicolás Maduro. Así que no pierdan la esperanza, porque son muchas las cosas, vuelvo y repito, son muchas las cosas a las que el régimen de Nicolás Maduro le teme. Aún así, aún mostrando lo que ya acaban de ver, la candidata presidencial de Ecuador, Luisa González, dice que Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador. Vemos todos los días correr venezolanos por aquí, venezolanas contra Ecuador. Y están corriendo, y están corriendo de vuelta a Venezuela, porque es más seguro que Ecuador. Los venezolanos, por si acaso pueblo ecuatoriano, los venezolanos están corriendo de Ecuador, tienen terror a Ecuador, se están yendo a Venezuela. ¿Saben por qué? Porque Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador ahora. ¿Cómo? Sí, totalmente. Vemos todos los días. Mire, yo les voy a decir algo. A nivel de seguridad, quizá ya tenga razón. Sí, Ecuador, sí, hay muchas mafias en Venezuela. Eso es aceptable. Pero yo trabajo con noticias y estoy en varios canales del Ecuador. Y diariamente se postean masacres. Dos y tres masacres diarias. Diarias. A manos de las distintas mafias que hay en el Ecuador. Bien sean controladas desde el Ecuador o de las que controlan desde los carteles mexicanos. En este momento, Ecuador no tiene comparación con nada, con ningún país a nivel de seguridad. Es catastrófico. Acaban de asesinar a un candidato presidencial y hace dos días apareció un concejal del Ecuador muerto. Mostré las imágenes por el canal de Telegram. Por cierto, los invito a que se unan. El link está en la descripción. Entonces, a nivel de seguridad, quizá tenga razón. Pero de ahí a decir que en Venezuela hay mejores condiciones de vida. Hay bastante distancia candidata. Esta es la candidata del correísmo, por cierto. Por eso es que dice que Venezuela hay mejores condiciones de vida. Porque está en el régimen su amiguito, Nicolás Maduro. Y obviamente entre izquierdistas se lavan la cara. ¿Cuánto gana un trabajador en el Ecuador? Por encima de los 200 dólares. Creo que por encima de los 250. ¿Cuánto gana un trabajador público en Venezuela? Hace tres días amaneció cobrando 3.90 dólares. Hay mucha distancia, Luisa González, para decir que en Venezuela hay mejores condiciones de vida. Indudablemente. Sin entrar en otros detalles. Y ya, ahora sí, para terminar, vamos a mostrar la última parte de lo que publiqué ayer, pero que lamentablemente muchos no pudieron escuchar porque no había audio en el video. Y tiene que ver con la traidora, y así lo voy a decir, sin temor alguno, María Carolina Uzcate, y quien ahora se ve afectada por decir la verdad, según ella. Y entonces subió un documento, una redacción, un comunicado, es la palabra. Subió un comunicado donde expresaba lo siguiente. A la opinión pública. Hablarle con la verdad al pueblo venezolano debería ser un compromiso de todo líder político y social. Lamentablemente, parece que nos acostumbramos a creer ciegamente en rutas y proyectos políticos, a seguir Mesías sin ninguna posibilidad de tener pensamiento crítico, cuestionar o hacer llamadas de atención. La crítica constructiva, al igual que en el sector oficial, es satanizada. Los líderes de oposición prefieren caminar hacia el despeñadero que aceptar una reflexión. Presten atención que ya les voy a mostrar algo donde se le revienta la verdad en la cara. Para nosotros los opositores, ella se autodenomina opositora, que queremos un cambio es urgente e impostergable detener la cadena de errores y fracasos a la que nos han conducido. Ya basta de sobreponer los intereses personales por encima de los ciudadanos y este es el único argumento que me impulsa a pagar el precio de decir la verdad. Les informo que no siento ningún temor de confrontar a quienes tienen 24 años llevándonos a más de lo mismo. Frustración, decepción y tristeza. El día de ayer expresé públicamente mis temores sobre un proceso que conozco más que nadie y precisamente por conocerlo es que me atrevo a reafirmar lo que dije. 38% de los centros de votación están en casas o locales privados de gente a quienes desde ya padecen la intensidad de las amenazas y el asedio del gobierno nacional. Ahora lo llama gobierno, ya no es régimen ni es dictadura, ahora es gobierno nacional, lo que genera el riesgo de incluso a horas del evento llevar a una posición de no contar con esos centros para llevar a cabo la primaria. ¿Por qué les dije que prestaran atención? Esta señora dice el 38% de los centros de votación están en casas o locales privados. Y eso no fue señora Carolina Uzcategui, lo que usted misma proponía antes de dar las declaraciones del 7 de septiembre. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que usted cambiara drásticamente de decisión? Y les vamos a mostrar en este momento a ustedes el video que quizás algunos no vieron porque me estaban comentando que no tenía audio, no había audio de mi persona, pero algunos videos sí se estaban escuchando. Vamos a dejarlo con este último video que confirma la doble moral de María Carolina Uzcategui. Fíjense, estas son las declaraciones del 7 de septiembre del 2023 y vamos a mostrar las otras con fecha también antes de esto. Si yo tengo que agarrar dos sillas de mi casa y tú dos sillas de la tuya y tú dos sillas más de la tuya y traer la mesa del comedor del vecino, pues ahí lo hacemos. Pero de que van las primarias, van. Hay una realidad, hay un 38% de centros de votación que están en casa de familia que, por supuesto, como sabemos, los niveles de ameditamiento y intimidación que tiene el gobierno son enormes. Entonces, ¿será que no tenemos una casa, un patio, un garaje donde podamos hacer las elecciones? ¡La calle! Claro que sí. ¿Será que no nos vamos a poner de acuerdo en llevar dos sillas y dos sillas tú y llevar tú la mesa del comedor para poder organizar nuestra... Entonces, si ella misma, si usted misma, María Carolina Escategui, lo planteaba, si usted misma era la que estaba invitando a que esta fuera la vía, que fuese en casas, en patios, en locales, donde fuese, pero que nos organizáramos nosotros mismos, ¿qué cambió? Dígame usted, ¿qué influyó en que usted ahora esté en contra de lo que usted misma planteó? Es doble moral. Es doble moral. La primaria significa que tu casa me sirve para la primaria. Significa que la mesa de tu comedor la vamos a necesitar para poder votar el centro de votación. No creo que haya ni la disposición ni el compromiso real con presentar una alternativa para sustentarlo. Mira, la propuesta sería, como dije, de quererse, revisar, replantearse. Si de repente podemos continuar con las primarias, pero volver a solicitar el apoyo del CNE o pensar en otros mecanismos para realmente ir con el compromiso de presentar una propuesta unitaria, una verdadera alternativa. ¿En serio? O sea, fíjense las dos cosas que ella dijo. Replantear a ver si solicitamos nuevamente el apoyo del CNE. ¿Con qué intención? Ahora que Elvis Amoroso es el rector principal, aunque el CNE solamente aportaría el apoyo técnico. ¿No? Sí. ¿Y será que a ese CNE le convendría o que avalaran unas elecciones donde estaría María Corina Machado? ¿O esto sería precisamente para negarle hasta la posibilidad de María Corina Machado de lanzarse? Porque, ok, la inscripción de las primarias son totalmente aparte y las primarias son autónomas. Pero es que resulta que a quien quiere ella ahora pedirle nuevamente el apoyo técnico al CNE. ¿Y quién es el rector principal ahora del CNE? Elvis Amoroso, que fue quien ratificó la inhabilitación, la falsa inhabilitación en contra de María Corina Machado. Entonces, de repente, uno de los requisitos sería nosotros apoyamos, pero no puede participar ningún candidato inhabilitado. Esa es la propuesta, María Corina. La segunda propuesta que ella dice, o bueno, pensar de repente en otros mecanismos. ¿Saben cuál es el mecanismo? Este. Lo que las redes no les cuentan. En mi rueda de prensa se alertó sobre la inviabilidad logística de la primaria y también propuso alternativas. Esa alternativa es el consenso. Desde mi punto de vista, ¿qué pasaría con el consenso? Todos lo saben. Escogerían a un candidato que esté habilitado. Ese candidato sería inhabilitado. Y se va a desatar una cantidad de inhabilitaciones. Y para resumir el cuento, el único que quedaría habilitado sería Manuel Rosales. Manuel Rosales es un candidato potable que puede negociar con el régimen. Y entonces, obviamente, ellos negociarían previamente. ¿Qué pasaría? Hay dos escenarios. El primero, que es el más probable, Manuel Rosales entregaría fácilmente, como en el 2006, la presidencia. O podrían hacer el parapeto, que es el segundo escenario, para demostrar que en Venezuela siempre hubo democracia. Se va el régimen, pero Manuel Rosales no tomaría ninguna acciones. Es decir, el régimen no pagaría en lo absoluto. Y como garantía, estarían las Fuerzas Armadas todavía a favor del régimen de Nicolás Maduro. Eso estaría en la negociación. Las Fuerzas Armadas, junto con Manuel Rosales y junto con Maduro, vamos a negociar. Yo te voy a pasar la presidencia a ti, pero moscate, comes la luz. Así de simple. Nadie paga absolutamente nada. Y dos años después, bueno, solicitaría un referéndum relocatorio. Porque resulta que Manuel Rosales, como dijo Chávez en aquel momento, resultó siendo un fiasco. Llamaba al referéndum y vuelve a ganar la revolución. Y se vuelven a atornillar. Esa es la gran propuesta, María Carolina. Lo que pasa, señora María Carolina Uzcategui, es que usted no se ha enterado todavía. Que ya los venezolanos tenemos conocimiento de cómo se maneja medianamente la política. Y que ya no somos borregos. Que ya no nos dejamos guiar por cualquier falso opositor. Y no son intereses personales. Lo que en este momento tiene el Partido 20 Venezuela. Es saber que está rodeado de falsos opositores. ¿Y qué problema habría si de repente una persona quiere hacerse con la presidencia? Pueden ser aspiraciones personales ligadas al deseo de libertar a Venezuela. ¿Tiene algo de negativo eso? Yo no le veo nada de negativo. Mi gente, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. En la tarde tenemos un live. Así que bueno, los espero por allá. Será hasta dentro de unas cuantas horas. Esto fue Habla la Sociedad. Habla la Sociedad.